Hola, buenos días. En este video te muestro cómo escanear códigos QR en el Samsung Galaxy A25. Lo primero que tienes que hacerlo es deslizar el dedo de su vez hacia abajo y aquí tenemos que encontrar a quien escanear código QR. Si por ejemplo no puedes encontrarlo, aquí más arriba a izquierda tenemos el bolígrafo y desde aquí tenemos que añadir esta fiona. Simplemente presionas y añades. Bueno, aquí pulsamos realizada y salimos de aquí y pulsamos escanear código QR. Bueno, aquí tenemos una cámara y tenemos que apuntar la cámara en un código QR. También necesitas tener activado el Wi-Fi y tenemos que tener conexión a internet. Si el código QR tiene el enlace para un navegador o de FETRA. Y aquí también podemos desde una imagen escanear el código QR. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta. También no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.